También ahí, estudiantes y trabajadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional exigieron a los tres niveles de gobierno la construcción de un puente peatonal para cruzar la carretera federal a la altura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el CRIT. Las protestas se dan ante el caso omiso de las autoridades ante más de 10 años de peticiones. Las autoridades denunciaron que por falta de un puente peatonal, una trabajadora fue atropellada y quedó incapacitada por los próximos tres años. Los estudiantes argumentaron que desde hace tiempo, años ya, las autoridades de los tres niveles de gobierno, la carretera es federal, el municipio tiene que ver, también se lo han pedido al Estado, pues han venido delegando este problema, se echan la bolita de unos a otros. Hace cuatro años se entregaron la solicitud con más de 400 firmas, ni siquiera se las respondieron. Lo repitieron hace cuatro meses, con más de 2 mil firmas, dicen, y tampoco, 200 firmas, perdón, y tampoco fueron respondidas. El centro tiene alrededor de 350 estudiantes registrados, una población flotante de preparatoria, universidad y servicio social, que incrementa ese número. Escuchemos algunas de las voces de estos estudiantes. En esta ocasión se nos hizo llegar respuesta por medio del gobierno estatal. Se turnaba el caso a la oficina correspondiente, que era la oficina de obra pública, me parece, y de ahí ya nos respondieron también, donde se turnaba el caso, a una oficina de la SCT, porque como es tramo federal, pues echan la bolita unos a otros y dicen... O sea, que no hay respuesta de las autoridades locales, estatales, ni federales. Exactamente. Al fin y al cabo se echan la bolita y dicen, no, es que no es mi problema, no, no es mi problema. Y nadie, nadie responde al fin y al cabo por la necesidad. Estamos, yo siento que por parte de la comunidad estamos conscientes de que un puente no es de enchilamesta gorda, o sea, no es una cosa de hoy. La directora del CIMBESTAB, Gabriela Olmedo, dijo que desde hace siete años han estado solicitando esta obra. Estas son sus palabras. Había un poquito la confusión de cuál era el procedimiento para obtener el puente. Ahorita ya tenemos claro que el municipio es el responsable del proyecto. Una vez que este proyecto está realizado, tiene que ingresarse en Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. Queremos acompañar este proyecto para asegurarnos que para diciembre se haga realidad y que ya exista y que realmente pueda pasarse a comunicaciones y transportes y que el año que entra, sin falta, se ejecute.